¿Cómo viviste todos estos años sin tener toda la información, la que fuiste de a poco buscando para saber cómo había muerto Carlos Berger, tu marido? ¿Cómo se dio este sin saber, que muchos de los reconocemos en muchas de las familias de los detenidos desaparecidos, por ejemplo, que no solamente está el hecho de la desaparición, de no ver más a su ser querido, que es lo principal, pero es también el no saber qué pasó? Claro, ese elemento del desconocimiento de los hechos y del destino final de la víctima es uno de los elementos más perturbadores en la desaparición forzada de personas, es lo más siniestro, porque apunta precisamente a eso, apunta a que ese elemento es lo que provoca el terror colectivo, es lo que provoca el miedo colectivo y es lo que provoca la incertidumbre permanente. Y fíjate tú que la desaparición forzada de personas es un método que se inspira en un decreto nazi que se llamó Noche y Niebla del año 41 Hitler, en que Hitler cuando lo escribe, dice en una parte, es necesario que la gente desaparezca en la noche y en la niebla, que se desvanezca, dice, en la noche y en la niebla. Porque eso es el elemento que provoca mayor desasosiego y mayor temor, el que no sepas, no sepas nada. En el caso concreto de las víctimas de la caravana, nosotros teníamos los antecedentes de, al menos, de que el destino final había sido la muerte. Nunca supusimos racionalmente que pudiera haber sido otro porque fuimos notificados, yo fui notificada formalmente de la muerte como si hubiera sido una fuga, ¿no es cierto? Eso yo siempre lo supe. Ahora, en las fantasías más fantasías, siempre está un elemento de que a lo mejor pudiera no ser, pero es una fantasía muy grande, tú tienes conciencia de eso. En el caso de mi hijo, no, la fantasía era más permanente en su vida, como me pude enterar después. Él pensaba que en algún momento el timbre iba a sonar y que a lo mejor iba Carlos a llegar, porque a lo mejor estuvo en algún lugar y él no sabía. ¿Y él no te contó eso? No, nunca lo contó, lo supe, lo supe con la película. Sí, con su documental. Sí, nunca, nunca lo compartió cuando es chico, lo cual me da una pena tremenda cuando lo vi, porque él sintió eso. Pero bueno, te decía que sí es tremendo el que la violencia de una persona con la cual tú estás y crees además que está protegido, como era el caso de Carlos, que estaba en la cárcel de alguna manera, pero estaba un consejo de guerra que ya había decretado una pena. Yo tenía las absolutas, no casi, la certeza absoluta que Carlos iba a ser dejado en libertad. Y justamente ese día, estuvo a punto. El fiscal me dijo sí, me dijo sí el 18 de octubre y el 19 me dijo no, porque él, cuando llegó la comitiva de Arellano Stark. Entonces la violencia de ese hecho, de que el día 20 en la mañana te dicen que lo mataron, es brutal. Esa violencia permanece, yo diría, Beatriz, a lo largo de toda la vida. Entonces ahí tú necesitas saber qué ocurrió, porque no sabes nada, nadie te dice nada, te mienten. Te dan una información que es mentirosa. Yo parto a Santiago, es el golpe, está todo el país ocupado, está todo el país ocupado por las fuerzas militares. Y nunca más sabes nada. Yo hice gestiones antes de salir al exilio para tratar de obtener el cuerpo de Carlos. Hicimos con la Cruz Roja, con los embajadores, que en ese momento era posible hacerlo, particularmente Harald Edelstam, el embajador sueco. Lo hice con el Colegio Periodista. Recurrí a Andrés Helgüen, me ayudó mucho en ese periodo. Ya Andrés Helgüen en ese momento estaba ayudando. Él me ayudó mucho, fui con él a las embajadas. Y no había nada, nada, no te decían nada. Es decir, era no, nada, el silencio. Y eso es una impronta de violencia brutal, que te impronta.